Las máquinas engullían selva con la voracidad de un perro encadenado. En un santiamén, aquellos cruces de tanque y grúa atalaban el tronco, lo desnudaban en el aire y arrojaban a ambos lados las vestiduras de corteza. Avanzaban como una mano escena sobre la tierra virgen. Sin impedimentos, sin misericordia, el ruido de los motores solapaba la sinfonía amazónica. Uno de los capataces se paró de su boca al walkie-talkie, que le conectaba con la oficina portátil y colocó las manos en forma de megáfono para hacerse oír sobre el estruendo. ¡Americano! Se dirigía a un joven que, apoyado en una pila de tablas, escribía algo en su cuaderno.